Amigas y amigos de Plano Informativo, como siempre es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes temas de gran interés para nuestra sociedad. El día de hoy quiero compartir con ustedes buenas noticias para nuestro país y es que el lunes 8 de mayo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó con nueve votos el decreto de reforma que aprobaban la primera parte del mencionado plan B electoral del presidente por violaciones graves al procedimiento legislativo haciendo valer la constitución y evitando que una mayoría legislativa violara y pasara por encima de nuestros derechos. Ante esta situación la respuesta del presidente, funcionarios de su administración y diversos legisladores y legisladoras de la mayoría legislativa iniciaron una campaña infundada en contra de la Corte y sus ministros acusándolos con argumentos ridículos ante la falta de autocrítica y una clara muestra de no saber hacer su trabajo con apego a la ley ni darse cuenta de los errores que cometieron. Si el presidente no le gusta cumplir la constitución y no le parece adecuado que la Corte lo obligue a obedecerla, pues bien haría en reflexionar sobre mantenerse en su cargo al no poder cumplir su juramento de hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen. Lo que hizo la Suprema Corte no fue poca cosa, ya que defendió las garantías y límites al poder que establece la propia constitución mexicana. Por lo que a los críticos y ofendidos con las acciones de la Corte y que simpatizan con el partido en el poder, bien harían en reclamarle a sus legisladores que no sepan o no quieran legislar siguiendo el debido proceso que marca la ley. Desafortunadamente el actuar del gobierno federal es siempre predecible y lo peor es que el gobierno actual tuvo todo en sus manos para verdaderamente construir un mejor país. Por desgracia las formas no han sido las adecuadas, incluso siendo autoritarias. La autocrítica al parecer no existe en sus argumentos. Después de todo, esta semana fue de buenas noticias para el país en donde se fortaleció y respetó el estado de derecho necesario para nuestra democracia. Asimismo, se consolidó un pequeño triunfo de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos y también los partidos que conformamos la oposición ante el creciente autoritarismo del partido en el poder. Sin embargo, es necesario estar alerta y seguir dando seguimiento al desenlace de este tema. Sigamos presionando a nuestros legisladores para que el interés principal sea México y no lo dictado desde el púlpito presidencial. Muchísimas gracias a todos por su atención y espero poder coincidir nuevamente en este espacio.